Seis personas murieron después de que el taxi en el que viajaban fuera impactado por una camioneta que circulaba exceso de velocidad. Esto ocurrió en Irapuato, en Guanajuato. Sucedió ayer en la colonia Álvaro Obregón. El conductor de la camioneta manejaba en estado de ebriedad y se pasó la luz roja del semáforo. Se encuentra hospitalizado en calidad de detenido. Gracias por ver el video.